hola a todas gracias por darle clic a este vídeo como siempre se lo digo siempre 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 espero que se encuentren muy bien este hoy les traigo el vídeo que me habían pedido bastante es un tag es el que llevo en mi bolsa y yo no soy de mucha bolsa entonces siempre cargo esta chiquita no tan chiquita pero le cabe antes traía una así bien grandota y estaba parecía que traía piedras entonces mejor cambié a esta es roja me gusta mucho está como muy no sé muy bonita la cadena y es de Steve Madden ya tengo un buen ratito que la compré y vamos a empezar voy a empezar por esta bolsa primero traigo mi cartera que es una copia una copia una invitación y traigo dinero y tarjetas lo regular luego traigo mi cheque que me he exteriado unos plumones una lapicera este de Maybelline que lo usaba como corrector a veces este de Maybelline que lo usaba como corrector a veces coras monedas sueltas que nunca puedo guardar en donde deben de ir y una pulsera esta es mi favorita es de Tiffany ya esta viejita la pobre pero es de mi favorita y me gusta el patrón que tiene aquí hace como blanco y negro se me hace bien bonito y pues eso fue todo en esta bolsa casi no cargo cosas ahí después en esta cargo para las alguras que me han dado mucho en estos últimos días también tengo de estas toallitas de Merckay que ya les se las había enseñado que son para absorber la grasa cuando 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 tienes tu cara bien grasosa nada mas agarras una y parece que te acabas de poner el maquillaje y luego por ultimo traigo este labial de cover girl como se ve es un color muy naturalito muy natural me gusta mucho es de mis favoritos también y si ahí fue todo en esta chiquita es donde si cargo un despacho aquí cargo de todo tengo primero ok primero salió esto es un un delineador de NYS es en color 05 siena así es como rayo bien rojito igualito que el paquete entonces para lo que esta ahí luego tengo papel es una carta de amor no se que mi cita para el doctor un lip balm un chopstick de adobe creo mis que tal es mis llaves que esto me lo dio mi esposo cuando era mi novio hace como como 3 años y me lo dio también con este monito se me hacía bien bonito se me hacía bien bonito pero se le cayó una mano y no la encontré nunca y aquí tenía un corazón pero ya ya se le cayó y esta que yo tejí y mi llave de chile que me hicieron engualar unos audífonos unos audífonos unos audífonos un collar todo enredado papel mas llaves este es labial de merkey es en fancy nancy un color muy natural también me gusta mucho como si no tienes labial no te has puesto labial te pones estilado un color bien bonito este lipstick de Wet n Wild en color cherry bomb esta bien fuerte creo que este es un color muy parecido a uno de MAC mas chequense que elegante se ve ese color me hace bien bonito como para una de noche claro traigo un dulce de tamarino una tarjeta suelta por ultimo pasadores traigo 4 y mas monedas y otra moneda y fue todo se cae la basura es todo no cargo nada mas ya quedo flaquita no les voy a echar mentiras cuando voy a trabajar yo me la llevo y desde cargo hasta una manzana siempre estoy echando aquí mi comida dice mi hermano comprate una locha pero si es chiquita pero le cabe de todo no llevo maquillajes nunca nada a veces pero no nada mas un montón de cosas para los labios como pueden ver pero es todo espero les guste este video es un poco mas mi esposo ve lo que llevo ahí ya se los enseño a ustedes cuídense mucho espero les guste denle like si les gusta este tipo de tags y este mi username de instagram está en la cajita de información comenten si les gustó este video y nos vemos en el próximo video muchas gracias por ver hasta luego un saludo y nos vemos en el próximo video